Música Bajo un proceso para el bienestar laboral de la Alcaldía Municipal de Quesaltepeque, el licenciado Salvador Zajet y su Consejo Municipal han hecho efectiva la entrega de uniformes para todo el personal de la comuna, ya que hace más de cuatro años, dichos empleados no contaban con uniformes formales. De esta manera, se está contribuyendo en la formalidad de todos los empleados y dar las condiciones necesarias para una mejor identificación de la institución que representamos, como lo identificó el licenciado Salvador Zajet. No recuerdo desde hace cuatro, no le trajo alguna camisa identificada con la alcaldía, pues esto lo teníamos desde hace tres años atrás, que lastimosamente nunca se dio en la administración anterior la oportunidad de poderlo vestir, pues acá nosotros les estamos cumpliendo. ¿Por qué? Yo les dije a ustedes, yo quiero que la institución se dé a conocer, que los empleados se sientan contentos, que los empleados se sientan satisfechos, pero por lo menos nosotros queremos hacer bien las cosas, queremos motivarlos a ustedes, queremos que ustedes se sientan contentos, se sientan tranquilos, que exista esa amistad, que exista esa confianza. Salvador Zajet, por un mejor que Saltepec.